¡Eso! ¡Qué lindo, cariño del mundo! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Felicidades, hermanos! ¡Felicidades! 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 ¡Toma gente corriente! ¡Felicidades! ¡Felicidades con su compañero, y amigos! ¡Felicidades! 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 ¡Sapa que hay! ¡Sapa que hay! ¡Buena! 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 ¡Amigos del gobierno! ¡Vamos a que hay! ¡Convención! ¡Señorita! ¡Buenos! ¡Un caja que ha querido! ¡Vamos a que hay! ¡Ay! ¡Buenos! ¡ine! ¡Vamos a que hay! ¡En los que no se leen! ¡Y de noche de bailar, el cabarese no se puede gustar! ¡Az holding los criollos, para los bebidas son de bailar! ¡Con el paga que acababan y con si no me ha insistido, ¡que dejaban nuestros acentos con este cabarese! ¡Bien campesinos! ¡Chapocal, chapocal! ¡Ahí están las agrupaciones! ¡Hala! ¡Listo! ¡Que suena! ¡Te apuela! ¡Que suena! ¡Te apuela! ¡Hala, suena! ¡Hala! ¡Suena! 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 ¡Hala, está los agrupaciones! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Llevo las palmas! ¡Los hitos de boca! ¡Es hija de río de San Juan! ¡Hala, suena! ¡A la suena! ¡A la suena! ¡A la suena! ¡Hala, suena! ¡Hala, suena! ¡Hala, suena! ¡Hala, está ligado a la suena pa' que chalea! ¡Y cómo dice, cómo dice... ¡Hala, suena! ¡Epa esa suena! ¡Hala, suena! ¡Con la suena! ¡Para que sepa por el de acá! ¡Y comprenda que como sea! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.